Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria, zanahoria y tomate Yo soy zanahoria y yo soy un tomate Zanahoria y tomate, tomate y zanahoria Tomate y zanahoria reboot temporada 2 Episodio 34 Borrados Ah, nuestros reboots se han borrado ¡Seremos los siguientes! ¡Saltemos a la cuarta pared! Ya está, hemos eliminado nuestro reboot Ahora nosotros somos los únicos originales ¡Bien! ¡Por fin la gente nos va a querer! Nuestra venganza llegará ¡Chan chan chaaaaan! ¿Qué? ¿O sea que consiguieron escapar? ¡Y ahora están corruptos! Espera... Ya decía yo que me sonaban de algo esos... ¿Quiénes? Los del episodio 23 Mira ¡Corre! ¡Cierto! ¡Son ellos! ¡Los del reboot 2! Y estaban ahí porque querían vengarse de nosotros ¡Ellos destruyeron nuestro universo! ¡Qué cabrones! Y por eso nos borró la inexistencia azul Y dejamos de existir durante 42 días Hasta el 29 de febrero que fuimos expulsados de nuestro universo Pero ¿Y después de eso? ¿Qué pasó con ellos? Mira, están aquí, en el episodio 24 Avánzalo, a ver qué pasó La combatiré con la lámpara mágica ¿Ha funcionado? Ha funcionado, se ha parado ¡Ey! ¡Mira! ¡Vuelves a tener tu color natural! ¡Y tú también! ¡Qué increíble! ¡Nos hemos restaurado! ¿Cómo es posible? Supongo que al buguearnos otra vez nos hemos vuelto a invertir Y la inversión de la inversión es el color originario ¡Ja, ja! ¡Chúpate esa inexistencia azul! ¡No puedes borrarnos! O sea que a ellos también les alcanzó la inexistencia azul ¿Entonces se borraron? La inexistencia azul no borra Recuerda que a nosotros nos expulsó del universo pero no nos borró Pero ellos ya no estaban en su universo y tampoco aparecieron más afuera Y tampoco están aquí ahora ¿Entonces a dónde fueron? No sé, aquí no hay nada más sobre ellos ¡Ah! ¡Que hay otra sección completa dedicada al Reboot Reboot! Aquí deben estar todas las respuestas Pues vamos a verlo ¡Continuará!